¿Qué es la señora María Guadalupe Vargas Baños? Al inicio nos manifestó el tema de su secuestro de su hija Nayeli, durante el proceso del evento, como lo hacemos, reitero, cuando se presenta un caso en cualquier lugar del país, ya he dado instrucciones a la PGR, a la Policía Federal, a la Secretaría de Gobernación, y en coordinación con el Gobernador del Estado, al final de este evento, habremos de atender personalmente a la señora María Guadalupe Vargas. A la senadora, a legisladoras y legisladores federales que hoy están presentes, legisladores locales. Saludar a los ponentes, a las y los delegados del gobierno federal, a magistrados, a organizaciones civiles, a medios de comunicación, a funcionarios del gobierno del Estado. Permítanme saludar muy en especial a Carmen, porque sentimos en ella el respaldo, el apoyo para todas las acciones en favor de las mujeres en nuestro país. Saludar a Irinea, buen día. Ella, como ya lo manifestó, es un ejemplo de lucha, de perseverancia, en favor de justicia, de evitar impunidad en el caso que desafortunadamente vivió en carne propia por el hacinato de su hija. Ella, como lo ha manifestado, fue quien logró la primera sentencia ante la Suprema Corte sobre feminicidio acorde a los estándares internacionales. Irinea, sólo manifestarte el que tu lucha, tu ejemplo, nos sirve a todos en el trabajo que realizamos en favor de las mujeres. Saludar a Alda Facio, presidenta del Grupo de Trabajo de Discriminación a la Mujer de Naciones Unidas, luchadora incansable que ha logrado poner en el centro del debate internacional los derechos de las mujeres. Es un gusto poder saludarte. Gracias. Permítanme decirles que sé que lo saben, que es un gusto y siempre una emoción poder estar en mi estado, en el estado de Hidalgo. Quiero decirles que además me da mucho gusto cuando atendemos un tema tan sensible como el tema de la violencia contra las niñas y contra las mujeres. Gracias, que muchas y muchos de los que están en el presidio, a quienes saludo con afecto, y a todas y a todos ustedes, saben que es uno de los puntos fundamentales de atención del gobierno de la República, del encargo del presidente Enrique Peña Nieto a su servidor, y que lo hacemos con la convicción de que las cosas no pueden seguir igual, que no pueden ser a partir de discursos, sino de acciones y de resultados en favor de las niñas y de las mujeres, como podemos seguir y pensar hacia adelante en el desarrollo de nuestro país. Tomen ustedes el compromiso del gobierno de la República, porque este trabajo que hemos emprendido no parará, y que entregaremos resultados en favor de las mujeres de nuestro país. Ha pasado poco más de dos décadas desde la realización de la Convención de Belén de Pará, pilar fundamental de los derechos de las mujeres. Desde entonces, sin duda, ha habido avances a nivel mundial y destacadamente en nuestro emiserio. La cuestión de género, y en particular la no violencia hacia las mujeres, forma parte ya de las agendas nacionales de las Américas, y cada vez más se les ve en espacios donde por siglos fueron excluidas. Sin embargo, debemos admitir que la igualdad aún no es plena, que aún falta por hacer, que debemos traducir las convenciones, los acuerdos y las leyes en nuevas realidades cotidianas de cada niña y de cada mujer. Que hay camino por andar a su lado, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia que lamentablemente sufren todavía en los ámbitos privado, familiar, social, laboral, político y económico. Lo decía bien Claudia, y se lo comentaba hace un momento a Carmen, a veces creemos que la violencia se da en la comunidad más lejana, en la zona más marginada, en donde hay circunstancias difíciles hacia el progreso y hacia el desarrollo. Y a veces no queremos admitir que está en nuestra ciudad, que está en nuestra colonia, que está en nuestra comunidad y muchas veces está en nuestra propia casa. no queremos admitir y tenemos miedo a denunciar. Es el caso que hemos encontrado en muchas partes del país, en el que no le hemos dado la confianza y los instrumentos reales a la mujer, para poder seguir adelante, luego de que es sujeto de violencia, luego de que es sujeta de amenazas, que al no denunciarse acaban desafortunadamente en lesiones más graves y a veces en feminicidios. Por eso, desde aquí, un llamado a todas, absolutamente a todas, a las que viven en comunidades lejanas o a las que están aquí presentes, las que no pueden y no quieren a veces, por las dificultades, por las amenazas y las agresiones, hacer la denuncia correspondiente. Dejemos atrás, ¿qué voy a hacer si se va él de casa? ¿Qué voy a hacer si nunca he trabajado? ¿Qué voy a hacer si me quedo sola con mis hijos? Dejémoslo atrás, tengamos la valentía que tienen siempre las mujeres para salir adelante, para denunciar, porque al denunciarlo ustedes vamos a poder sentenciar a un sujeto que fue agresor y con eso poner un ejemplo en frente de toda la sociedad. Hay que ir adelante, hay que ser parte de la denuncia. Porque nadie nace violento, se aprende a hacerlo y eso exige cambios profundos en la manera en que pensamos y actuamos todos los días. Se trata de progresar juntos, mujeres y hombres, porque sólo así se afianza el avance de una nación y se contribuye a la construcción de un mundo mejor. Por eso es tan importante el diálogo que hoy nos convoca y nos permitirá compartir experiencias y buenas prácticas, revisar aciertos y proponer mejores políticas públicas. Porque siempre hay que decirlo, cada acción de gobierno es perfectible. Por eso, como lo confirma este foro, existe plena disposición y apertura a las propuestas de la sociedad civil y de organismos internacionales. Porque los grandes logros sólo, siempre sólo, se alcanzan en el esfuerzo conjunto. Se trata, como lo hemos venido haciendo, de pasar de los discursos a los resultados y de los diagnósticos a las soluciones, de hablar menos y de trabajar más. Porque las niñas y mujeres de nuestras naciones no pueden tolerar una agresión más, una discriminación más o, peor aún, un feminicidio más. Por eso, por eso estamos hoy aquí, para sumar y multiplicar con ustedes, para seguir avanzando en erradicar la violencia de género en nuestro hemisferio y, por supuesto, en México. Y permítanme compartirles brevemente lo que aquí estamos haciendo, lo que tenemos que hacer hacia adelante, desde una perspectiva de género como política transversal, ampliando los espacios y oportunidades a más y más mujeres cada día. que en lo político, por ejemplo, seamos ya el segundo país después de Suecia que tiene más mujeres dentro de su Congreso Federal, el 42 por ciento, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto. Trabajando también de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales y los tres poderes, pero también con organismos nacionales e internacionales, la academia, el sector educativo, productivo, la sociedad, en especial siempre con las mujeres, ampliando y fortaleciendo centros de justicia donde quienes han sido violentadas reciben protección, asesoría jurídica, atención médica y psicológica y algo esencial, la posibilidad de romper el ciclo de violencia y castigar a los agresores. Hoy son ya 28 centros, el día la semana que entra se inaugura el de Zacatecas y en agosto el de Chilpancingo y con eso vamos a llegar a 30 centros construidos, 24 de ellos construidos en esta administración. La instrucción del presidente es que al término de esta administración, de su administración, se pueda construir por lo menos uno en cada estado de la república. Déjenme darles un dato, 200 mil mujeres ya han sido atendidas, como lo he informado hace un momento, en cada uno de estos centros. Son lugares para las mujeres, para su protección y por supuesto para hacer justicia. También, también pusimos en marcha la línea 01-800-Háblalo, para atender emergencias de violencia de género. También déjenme decirles, son ya miles las mujeres que ocupan este espacio, que sirve las 24 horas del día, los 365 días del año. Y junto con la Comisión Interamericana de Mujeres, ya iniciamos la construcción de un sistema de indicadores para medir la efectividad de las políticas públicas a nivel local y nacional. Estamos avanzando también en la alerta de género, que permítanme decirlo, cuando llegamos a esta administración lo encontramos politizado este proceso, un proceso en el que en lugar de la búsqueda por justicia para las mujeres, para erradicar la violencia, sólo se ocupaba para hacer política entre partidos y entre ámbitos de gobierno. Lo hemos erradicado y hoy se toman políticas públicas serias y responsables en los municipios y en los estados donde encontramos problemas de violencia de género. Porque para que la violencia retroceda, los hombres, los gobiernos tenemos que cambiar. Por ello, también impulsamos con ONU Mujeres la campaña Nosotros por ella. Lo hicimos ahí en un espacio del gobierno federal y comprometimos que seríamos uno de los países ejemplo a nivel internacional, no sólo por el número, sino por la convicción de los hombres en participar. Hoy ya México es el tercer país con más adherentes a nivel mundial, de los cuales más de 60 mil son varones. Vamos por más, por más compromiso de los hombres con ellas, con nuestras queridas mujeres. En este marco también estamos trabajando en este marco y perdón un poco lo extenso, pero quiero compartirles el trabajo que se está realizando y que tenemos que ir hacia más acciones, pero estamos haciendo muchas que tienen que comunicarse, que tienen que conocerse para que se puedan multiplicar a la vez en cada entidad. Tuve una reunión la semana pasada con la industria de la radio y la televisión para que sus contenidos sus contenidos y las y los comunicadores integren la perspectiva de género y de no discriminación. Es un punto fundamental y creo que todos los que prenden la tele saben de lo que les estoy comentando. También y esto es porque tenemos claro que terminar con la violencia hacia las mujeres exige terminar con prejuicios y estereotipos que las lastiman. En todo lo anterior el entusiasmo, esfuerzo y compromiso de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres ha sido fundamental. Permítanme hoy aquí en este lugar en este diálogo regional felicitar a Alejandra, felicitar a Lorena, a muchas mujeres, a Diva y a muchas más, pero particularmente a Alejandra y a su equipo porque son mujeres incansables, luchadoras que ahí en la Secretaría de Gobernación todos los días tengo propuestas de ellas para poder erradicar la violencia de género. Felicidades Alejandra, felicidades a todas y cada uno de ustedes. Por parte del Gobierno de la República tenemos clara la necesidad de seguir sumando esfuerzos para encontrar soluciones regionales ante cada uno de los retos que enfrentamos para erradicar la violencia que sufren las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas o afrodescendientes y las jóvenes. Hago un compromiso con Carmen, estamos platicando, necesitamos un diagnóstico y aquí Nubia será parte fundamental de un diagnóstico en las comunidades indígenas, tenemos que ir a conocer exactamente los problemas y dificultades que tienen nuestras mujeres en estas regiones del país. Prometo, comprometo que habremos de tener el diagnóstico este mismo año para saber cómo estamos y qué es lo que tenemos que hacer, Carmen. Tenemos que ir hacia adelante para identificar los obstáculos en el acceso a la justicia, sensibilizar a las y los profesionistas de los medios de comunicación o para terminar con el machismo en la sociedad, pero también para impulsar la armonización legislativa en temas fundamentales como la tipificación del feminicidio. Por eso, seguiremos actuando con determinación y convocando a la unidad para poner punto final a una situación que lastima a las mujeres y que nos limita a todos como sociedad. Lo hacemos con la certeza de que ningún esfuerzo es en vano y de que la coordinación y la corresponsabilidad son la mejor vía para seguir. En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto trabajamos con la convicción de que la desigualdad y la violencia de género sí se puede revertir y para ello hay que actuar de la mano con ustedes y para ustedes, las mujeres. En este sentido, sepan que tomaremos en cuenta las recomendaciones que aquí se viertan para que se traduzcan en acciones de política pública y para que las propuestas que de aquí salgan se instruyan en la agenda de otros foros internacionales, se incluyan cada una de ellos. Es momento de cerrar filas con las mujeres y las niñas, es por ellas pero también es por nosotros. Es por México que necesita su liderazgo, talento y capacidad para desarrollarse a plenitud. Es por la sociedad, por una sociedad más digna y por ende más justa y próspera para todas y para todos. Solo con ustedes, las mujeres y en igualdad es posible un mejor presente y un mejor futuro. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.